Mi corazón vuelve, pero cada vez más triste Desde que te fuiste, no lo pensaste Solo me heriste, solo te reíste Me ignorabas de tanto que te daba No lo notaba, abrí los ojos Yo ya me enojaba Mentira, mentira es lo que me pasó Una mentira blanca no tiene nada de malo Pero si te refieres a una mentira mala Es una traición que no tiene perdón ni explicación El rap es una gran forma de expresarte Porque puedes decir lo que sientes Yo empecé en el rap porque me decían ¿Y por qué no tú haces un verso, una canción? Pues ya yo hacía mis canciones y las cantaba Para hacer una rola principalmente yo veo a mi alrededor Y pues yo ya lo voy escribiendo lo mejor que puedo sacar Mis rimas El barrio negro es lo más perro Yo no digo que no y miro para arriba y digo que sí Y si me preguntan de qué barrio soy Yo he rapeado un tema sobre el barrio Pero eso es porque pues totalmente pues no soy de barrio, ¿verdad? Pero pues mi papá me iba diciendo de su vida y todo eso Pues yo ya iba sacando mis rimitas En el barrio donde nací fue donde te conocí Sentí una sensación que corría en mi corazón Ese día fuiste mi segunda pasión Mi primera pasión es la canción Y con esta canción quiero que te palpite el corazón Como cuando agito el aerosol con precisión Cuántas veces no me he despertado Por las pesadillas que me han pasado Pero solamente son por ti Solo pienso en ti Para mí el concepto de barrio es tu familia principalmente Ya después que tú vayas creciendo ya dices No, yo soy de barrio porque me junto con tal, tal, tal Cuando yo canto siento una sensación como de adrenalina Y pues se siente muy chido Yo quiero hasta cantarle más fuerte Y pues al momento también de que canto me siento feliz Si yo no llego a ser famoso Yo seguiría cantando Y sería muy bueno que cambiaría las cosas en otras personas Y lo que quiero hacer en mi vida RAPEAR